Cuando dejamos las cosas en el pasado, esperamos que se queden allí. Pero eso no siempre ocurre. Algunas cosas extrañas abandonadas del pasado han aparecido en el presente. Desde un dispositivo del día del juicio final hasta un barco en medio de la nada, aquí están las 10 cosas abandonadas más extrañas del pasado. 10. El barco de Barba Negra En el número 10, en el fondo del mar de Carolina del Norte, tenemos La Venganza de la Reina Ana. Si ese nombre te suena, es porque este legendario barco perteneció a un personaje aún más legendario, el Capitán Barba Negra. Barba Negra fue uno de los piratas más conocidos de todos los tiempos, y parte de lo que contribuyó a su éxito fue este barco engalanado. Originalmente era un barco francés de esclavitud que Barba Negra capturó y modificó, y era uno de los barcos piratas más formidables de la historia. Llevaba más de 40 cañones y tenía suficiente espacio para los hombres y el botín. El Queen's Revenge era tan poderoso que podía enfrentarse a los buques de guerra de la armada. El barco era imparable. Sin embargo, en 1996, los investigadores lo descubrieron en el fondo del mar en Carolina del Norte. No está claro cómo llegó al fondo del océano. Los investigadores creen que Barba Negra lo hundió intencionalmente para evitar que cayera en la batalla. 9. EL BARCO DE SOUTHERLAND A continuación, tenemos otra embarcación marítima que encontró su camino desde el pasado hasta el presente. Esta vez no fue abandonado por un pirata, A.B. Sutherland, que había propuesto convertirse en la persona más joven en dar la vuelta al mundo en solitario en 2010. Sin embargo, una perturbadora tormenta la golpeó a ella y a su velero a pocas millas de su viaje. El barco no pudo soportar la tormenta y su mástil se partió, atrapando a A.B. Sola en el agua entre África y Australia. La adolescente tardó varios días en ser rescatada y abandonó su barco dañado para no volver a ser vista. Pensó que era el final hasta 2021, cuando el barco volvió a salir a la superficie. Aunque estaba cubierto de percebes, se encontró todavía intacto, flotando frente a la costa de Australia. 8. PUNTO DEL MILLÓN DE DÓLARES Para el común de los mortales, Banatau no es más que otro lugar de vacaciones. Sin embargo, los entendidos saben que aquí hay una mina de oro. No, en serio, hay un lugar en este pequeño país que se llama El punto del millón de dólares. Y por si el nombre no quedara lo suficientemente claro, es una zona llena de cosas que valen millones de dólares. Vale, quizás no sea tan sencillo. Cuando la Segunda Guerra Mundial estaba terminando, Estados Unidos, que había desplegado cientos de equipos militares en Banatau, se enfrentó a un problema. Llevar el equipo de vuelta a Estados Unidos, desperdiciando varios millones del dinero de los contribuyentes. O dejarlo tirado y arriesgarse a que lo recogieran los ejércitos enemigos. No podían hacer ninguna de las dos cosas, así que se decantaron por la tercera opción, que era arrojar todo el equipo al Océano Pacífico. 7. Olla DE ORO Hablando de minas de oro, en el número 7 tenemos una verdadera olla de oro. Y no, no me refiero a las que llevan los duendes. Me refiero a una olla de oro de verdad. Se encontró cuando un equipo de demolición francés intentó derribar una casa abandonada, marcada para ser demolida. Cuando se pusieron a trabajar en el derribo del edificio, descubrieron un recipiente de oro lleno hasta los topes de monedas de oro. No es la primera vez que se encuentran cosas extrañas en casas abandonadas. Pero nadie sabía quién vivía en esta casa y por qué la habían abandonado. Sobre todo cuando había una olla de oro literal. Las monedas eran belgas, estaban fechadas en 1870 y llevaban la cara del rey Leopoldo II, monarca belga que reinó desde 1865 hasta 1909. Según los expertos, la olla de oro valía más de 120 mil dólares. Eso sí que es mucho dinero para abandonar. 6. LANSADOR DE MISILES SOVIÉTICO Cuando Oleg Thurskan, aficionado a los vehículos todoterreno, salió a dar un paseo por los remotos bosques rusos. No sabía que encontraría algo que ni siquiera las autoridades rusas sabían que faltaba. Había descubierto una valla de alambre de espino oxidada cuando intentaba encontrar una nueva ruta de senderismo. Siguió indagando y allí estaba, en medio de la nada, un lanza misiles. El motor había desaparecido y no había misiles y parecía que el vehículo llevaba mucho tiempo fuera de servicio. Nadie sabe cómo o por qué este lanza misiles acabó en medio de un bosque. Sin embargo, los expertos creen que tuvo algo que ver con la caída de la Unión Soviética. El lanzador fue fechado en 1991, el mismo periodo en el que misiles de piezas de equipamiento militar acabaron siendo abandonadas de la noche a la mañana a lo largo de lo que una vez fue la poderosa Unión Soviética. 5. ECATERIMBURGO El siguiente objeto parece una reliquia del pasado lejano, pero hace pocos años estuvo a punto de causar uno de los peores desastres nucleares de la historia. El Ekaterimburgo era un submarino ruso que albergaba varios misiles nucleares. En una de sus paradas rutinarias se incendió y ardió durante más de 24 horas antes de que los equipos de bomberos apagaran el fuego. Lo más aterrador es que si el fuego hubiera alcanzado a los misiles balísticos nucleares, la explosión resultante probablemente habría arrasado la ciudad cercana y su población de 300.000 personas. Aunque los misiles no llegaron a estallar, la vida del submarino quedó prácticamente acabada tras el incidente. Fue reparado pero nunca volvió a entrar en servicio y finalmente fue abandonado hasta que fue retirado del servicio en 2021. 4. Búnker Nuclear Moldavo En los años 70, los búnkeres nucleares estaban de moda. El miedo a una guerra nuclear total obligó a varios países a construir cientos de búnkeres nucleares por todo el país. Sin embargo, la guerra nuclear nunca llegó a producirse y los búnkeres nunca se utilizaron. Muchos fueron destruidos, pero uno ha resurgido en el presente. En el pequeño país de Moldavia, este búnker nuclear ha reinventado su pasado, pasando de ser una habitación de pánico nuclear a un punto de interés turístico. El objeto 1180, como fue bautizado, se construyó para bajar a la población al suelo en caso de un ataque nuclear. Sin embargo, el proyecto nunca se completó. Cuando el Ejército Rojo abandonó el proyecto en 1991, la base inacabada cayó en el olvido hasta que los lugareños la descubrieron y arrancaron todo lo valioso de ella. 3. Submarino australiano. Aclaremos una cosa. Los submarinos rara vez se abandonan. Son muy eficientes y caros, por lo que los países hacen lo que pueden para salvarlos. Además, dejarlos abandonados puede hacer que los secretos de un país caigan en manos equivocadas. De hecho, hay un lugar en el mundo donde se puede encontrar un submarino abandonado de 100 años de antigüedad. Y es aquí el Club Náutico de Sandringham, en Australia. Bautizado como J-7, este submarino de 83 metros fue en su día uno de los más rápidos. Hoy en día no va a ninguna parte, pero hace años formaba parte de la Armada Británica. Podía moverse a 19 nudos, 9 metros por segundo, y tenía un alcance de 8.000 kilómetros, que era bastante. Desgraciadamente, dio poca acción antes de ser enviado a Australia, donde se ha podrido. 2. Radar Duga. Si te diera tres oportunidades para adivinar, lo más probable es que nunca descubras qué es esta cosa. Pero no serás el único. Esta estructura de aspecto extraño estaba tan escondida que durante todo su tiempo de servicio, nadie en el mundo exterior sabía que existía. Fue construida por el ejército ruso, y hubo que esperar a la caída de la Unión Soviética para que el resto del mundo supiera de su existencia. Lo cual es extraño, porque mientras que la mayoría de las bases militares suelen realizar sus actividades bajo tierra, donde nadie puede verlas, esta instalación rusa se eleva a más de 50 pisos de altura. Formaba parte del sistema de radares de potencia de la Unión Soviética, que utilizaban para vigilar el mundo en busca de cualquier signo de ataque nuclear. Sin embargo, esos días han quedado muy atrás, y desde entonces se ha convertido en un punto de referencia turístico. 1. Barco del Valle. Te garantizo que esta foto es una de las más extrañas que hayas visto. Parece un barco que se ha quedado atascado en un valle. Pero aquí está la parte extraña. Nadie sabe de qué barco se trata, ni dónde está atascado. La foto apareció un día en internet, y desde entonces ha corrido como la pólvora. Mucha gente ha intentado explicar la foto, afirmando que el valle era una enorme masa de agua en la que se había hundido el barco. Cuando el agua se secó, dejó al descubierto el barco. Algunos han dicho que las posibilidades de que eso ocurra son escasas, y que esta foto es solo una imagen brillantemente retocada. Esto parece una respuesta probable. Pero si algo me han enseñado a los extraños objetos de este video, es a no decir nunca. ¿Qué opinas? ¿Procesado o real? Déjanos tu opinión en la sección de comentarios.